Muchas de las personas actualmente por el tipo de trabajo que tenemos en estos tiempos modernos caemos en el sedentarismo, que no es solo la falta de la realización de alguna actividad física. Este estilo de vida nos lleva a problemas de salud que pueden ser causantes de enfermedades como dolor en las articulaciones, insomnio, problemas cardiovasculares y entre otros. En estos tiempos que vivimos mantenernos en forma, se ha vuelto cada vez más difícil por nuestra rutina diaria, por nuestras obligaciones que nos ocupan todo nuestro día. Lograr ese peso ideal es algo que preocupa a todas las personas por igual, pero en realidad muy pocas personas tienen la iniciativa de intentarlo y hacer un esfuerzo para lograr el tan deseado objetivo. Como todos sabemos, lo fundamental para mantenerse en forma y saludable es llevar una dieta balanceada acompañada de ejercicio físico, pues la palabra dieta no quiere decir que tenemos que dejar de comer, pues para los especialistas, esta significa en regular la cantidad y el tipo de comida que vamos a consumir, teniendo esto como premisa una dieta saludable que nos ayude en el camino del éxito, de mantenernos en forma. Consiste en saber alimentarnos con todo lo necesario que nuestro cuerpo necesita, en no comer en excesos, ingiriendo solo productos de calidad, evitando el azúcar blanca, que es la procesada, las grasas saturadas y las trans. La actividad física es importante para mantenernos en forma. Siempre se recomienda realizar algo que te gusta, de esa manera será mucho más placentera realizarla. Cabe señalar que llevar una vida saludable y activa es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Muchas personas sueñan y anhelan con esa vida saludable, pero al momento de querer mantenerse, de observar qué necesitan hacer y cuáles son los pasos para lograr el éxito, pues comienzan a decir un sinfín de excusas como no tengo tiempo, mañana comienzo, esa comida no me gusta, no puedo comer de esa manera y entre otras, pues comienzan con la búsqueda de cualquier pretexto que les impida llevar a mantenerse en forma. No se necesita de ser un experto para lograr el tan anhelado deseo de mantenernos en forma y saludables. Tampoco se necesita disponer de horas y horas en un gimnasio, ni siquiera tienes que ser un profesional en la nutrición. Para mantenerte en forma, solo tienes que tener la disposición y las ganas de hacer lo que aquí te recomendamos, pues verás el resultado en poco tiempo. Queremos ayudarte a lograr tu cometido de mantenerte en forma, tener una vida saludable, por eso en este video te vamos a recomendar las actividades que te ayudarán a mantenerte saludable. Sigue estos consejos si quieres llevar una vida saludable. Mantenerse en forma es sinónimo de tener una vida saludable, para ello tenemos que quitarnos nuestra mente la palabra sedentarismo. No es tan fácil como se cree, pero siempre cuesta dar el primer paso hacia el camino al éxito. Camina, camina y camina, siempre que puedas. El caminar es uno de los mejores ejercicios que existe, es de bajo impacto y por eso puede hacerlo gente de cualquier edad. Te distraes mientras lo haces, ya que puedes ir a sitios que no te permiten un vehículo. Es bueno para el corazón y para todo el cuerpo. Siempre y cuando puedas hacerlo, camina. Usa las piernas en vez de usar un auto. Con esto acostumbrarás a tu cuerpo a estar activo y quemando calorías cada vez que realizas este ejercicio. Antes de seguir con el video, te recuerdo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Muévete en vez de en cuando. Tocando nuevamente el tema de los tiempos modernos, este consejo no dudes en aplicarlo. La mayoría de nosotros pasamos horas sentados frente a la pantalla de una computadora. Descansa de esto. Descansa de estar sentado mientras realizas esta parada. Sal de ese espacio. Pasea algunos minutos para reactivar el cuerpo. Realiza estiramientos. No puede parecer el gran ejercicio, pero incluir esta actividad en tu rutina diaria puede ser un paso gigantesco para lograr mantenerte en forma. Este ejercicio sirve para despertar el cuerpo, para estimularlo tras estar mucho tiempo en reposo, como por ejemplo, estar insertado en una silla por un lapso de un tiempo prolongado. Búscate un hobby. Lo ideal es buscar un hobby o pasatiempo que implique realizar algún movimiento, alguna actividad física para tu cuerpo, pues evita iniciar una nueva serie en tu plataforma de streaming favorita y realiza alguna actividad al aire libre. Cambia al estar acostado frente al televisor por ir a caminar a una montaña. Sé que esto es difícil. Cambiar la comodidad de tu hogar por ir a realizar alguna actividad física, pero créeme que valdrá la pena y una vez hayas iniciado con este nuevo hobby, no podrás parar de realizarlo. Todo con el propósito de llevar una vida saludable. La tecnología. Tu aliada. La tecnología en esta época es algo muy común. Existen muchas aplicaciones o apps que pueden ayudar con nuestro propósito de llevar una vida más saludable. No dudes de usarlas, no dudes de estar conectado a cada momento. Utilizamos esta tecnología con el fin de mantenernos más sanos en nuestro día a día. El deporte. Básico para estar en forma. Está de más decir que la importancia de realizar de actividades físicas para mantener una vida saludable y mantenernos en forma, siempre puede realizar distintos estilos de ejercicios o actividades físicas, hasta que encuentres la que más te ajuste a tu estilo de vida. Puedas realizarlo en compañía, en solitario, de alta o baja intensidad. El cielo es el límite, por así decirlo. Lo importante es encontrar lo que te motive y no dejar de realizarla. Recuerda que una actividad física no es solo realizar ejercicio, también puede ser bailar, realizar yoga o pilates. Lo importante es que te acostumbres lo que te motiva, para que es lo que realices y lo hagas feliz. También el que no salgas de casa es impedimento para realizar algo que mueva tu cuerpo, pues existen muchas aplicaciones, tutoriales en YouTube o entrenadores online que te ayudarán a llevar una vida más saludable desde la comodidad de tu hogar. Cambia de ruta. Seguro conoces la ruta más corta para llegar a tu trabajo o al supermercado. Evita usar siempre el mismo camino. Elige nuevos caminos o nuevas rutas, unas que sean más largas, que te permitan caminar más de esta manera, pues así podrás estimular más a tu cuerpo. Un merecido descanso. Este punto, aunque contradictorio, es verdad, como dormir nos va a ayudar a mantenernos en forma, siempre un buen merecido descanso nos ayuda a lograr una vida más saludable. Los especialistas recomiendan dormir un lapso de 8 horas diarias, aunque esto puede cambiar con la edad. Sea cual sea el tiempo que descansamos, lo recomendable es que sea en un lugar cómodo, en un entorno idóneo para el descanso. Medita y realiza yoga. Si no encuentras alguna actividad física que te convenza, lo mejor es buscar otras alternativas. Como te he comentado en puntos anteriores, pues el yoga es una buena idea para esto. Te permite relajarte y encontrar la paz. Conecta el cuerpo con la mente, logrando el equilibrio que se necesita para mantener una vida saludable. Aunque el yoga puede resultar en una disciplina dura que requiere esfuerzo y práctica, como cualquier actividad física, se puede comenzar de forma gradual poco a poco, comenzando con un nivel de intensidad bajo, ideal para todas aquellas personas que no sean aficionadas al deporte. También la puedes realizar desde la comodidad de tu hogar. Una buena alimentación es lo primordial. Una dieta que contenga los nutrientes es lo ideal para mantenernos en forma. La cantidad de alimentos que se deben consumir depende de los requerimientos específicos de cada persona. Por ejemplo, hay determinadas actividades laborales que requieren una dieta especial en calorías por el mayor desgaste físico. Para lograr una dieta saludable, no tenemos que cohibirnos de comer algo, solo debemos comer las cantidades justas que logren aumentar las calorías que vamos a quemar durante esta actividad física que estamos próximos a realizar. Y bueno, hasta aquí ha quedado el video de hoy. Recuerda que si te ha gustado, regálame un like y recuerda compartirlo. Hasta la próxima.